Música Reivindico La Rosca ¿Qué tal? Buenas noches 22 horas, viernes Hoy comienza un ciclo nuevo Que se llama La Rosca Y a mi lado, Daniel Daniel Fernández Amigo, compañero ¿Cuántos años? Unos cuantos Amigo, compañero Buenas noches Te voy a decir una cosa Recién escuchábamos, antes de entrar La voz del presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzón, yo te voy a decir algo Gracias por los augurios, don Monzón Primero, claro Pero el señor Nos reclamó autoría intelectual Y yo se la negué, no hay una moneda Para el presidente de la Cámara de Diputados Ni para eso ni para nada Todo tranquilo ¿Cómo andamos? Bien Estamos bien Tenemos nuestros dos amigos Porque la rosca La rosca La rosca La rosca Y ustedes pueden ver La rosca es Grande Y entre dos Va a ser un poco difícil Moverla fácilmente Entonces va a haber otra gente Que le va a poner onda Para ayudarnos un poquito Así es, Pablo de León Pablo de León Así es Traído del diario de Mariana Sí, no Viene del diario de Mariana Hombre de Clarín Con opción o sin opción No, con opción Con opción Viene con opción Sí Bueno, acá va a estar Para meter Pablo se mete En lugares Donde Daniel y yo No vamos a decir Por qué razones No nos metemos O no nos podemos meter Porque no nos dejan entrar Y va a estar Sí, y va a estar Nacho Bulián Elíjala Y Nacho Bulián Y Nacho Bulián Con todos sus personajes Buenas noches Eduardo, Daniel, Pablito Muy contento de estar acá Ya vas a decir lo contrario Pero por ahora No, no, no Por ahora disfrutalo Ya vas a tener tiempo De arrepentir No te vas a poner Nacho Bueno Eh ¿Qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar Bueno, tenemos rosca de dólar Tenemos rosca Tenemos rosca de muchas cosas Tenemos rosca Un poquito de rosca cubana Sí, un momento Un momento Vamos a hablar de Bueno, algo que Va a pasar en la madrugada ya Dentro de un ratito Que es el novedoso El tema de la nafta Vamos a hablar también Bueno, vamos a tener Un invitado especial En este programa El senador Miguel Ángel Pichetto Va a estar con nosotros Exactamente Debutante En la rosca Y aparte un hombre que Bueno Algo con la rosca Alguna experiencia En el tema de la rosca Algo con la rosca Tiene que ver Algo tendrá que ver Nosotros vemos un poquito Claro A ver, un pantallazo De lo que vamos a tener Y arrancamos con el programa ¡Gracias! Tiene que aguantar Que tenemos que ir juntos Tirar de este carro O sea, que no hay Soluciones mágicas Que crean Que si no me creen a mí Yo estoy convencido De lo que estoy diciendo Y estoy dejando la vida en esto Tienen que aguantar Bueno, esa es una de las cuestiones ¿No? Sí Hay que aguantar Y si se puede aguantar Sí, el tema es cuánto tiempo Hay que aguantar Y qué es lo que se refirió El presidente Cuando dijo aguantar El tema de hay que aguantar Para que el dólar se quede quieto Hay que aguantar Hasta esperar los dólares De las exportaciones del campo Hay que aguantar Hasta que siguen los dólares Del Fondo Monetario Internacional ¿Qué es lo que hay que aguantar? Eso no quedó claro Pero después te voy a decir Te voy a contar Qué es lo que piensa en el gobierno Sobre el aguantar Y cuántos días son Exactamente cuántos días creen Cuántos creen que son Cuántos creen Porque en verdad El gobierno con el tema de los cálculos No le pegó una Desde que arrancó Bueno, y ahí veíamos A lo mejor soy un poco Soy un poco cruel, ¿no? Un poco bravo Un poco bravo Pero esta semana se conocieron Los datos de la pobreza Que marcan realmente Un dato más preocupante Te diría En materia de Lo que era un objetivo Del gobierno Que no se pudo lograr Dejo de bajar su vida Y como somos Dos personas Que nos queremos dañar No vamos a repetir La famosa frase de Macri De marzo del 2017 ¿No? Sobre la pobreza No, no la repitamos Lo cierto es que El gobierno Enfrenta Un cuadro Económico Lo decía Daniel recién Y un cuadro político Porque, a ver Se está Asomando Al tiempo electoral Caliente Es lo que vos decís El gobierno dice Hay que aguantar Yo no sé si la gente Primero, si la gente Tiene margen O si una cantidad considerable De la sociedad Tiene margen Y segundo No sé si el gobierno Tiene margen también Porque Nada, porque El gobierno Para seguir Va a tener que ganar La elección Y hoy Hoy No están Nadas las condiciones Por lo menos En todas las secuentas Para que el gobierno Diga Nosotros Como decía Hace muy poco En eso Marcos Peña Es una persona Bellísima De un gran optimismo Decían Tenemos 35 Con 5 puntos más Ganamos en primera vuelta Hoy ni siquiera sé Si pueden ganar Respecto de Marcos Peña Está manteniendo Bastantes relaciones Con banqueros Con empresarios Están un poco enojados Porque dicen que no los entienden Pero básicamente Lo que dice Con respecto a las elecciones Que la elección Todavía queda muy lejos Que se definirá En el último mes Eso es lo que cree Y que a pocos días Del cuarto oscuro Es cuando van a estar Las cosas más claras Sobre cuáles son Las posibilidades De los candidatos Ahora En esto Me parece que hay Un dato central Y es Bueno Cuando llegue a las elecciones Cómo va a jugar la economía Porque todas las apuestas Que se han hecho En materia económica A lo largo del año Que iba a bajar la inflación La inflación En marzo Puede dar también Otra Ahora dicen mayo Bueno Claro A partir de mayo Empezará a bajar Pero bueno Mayo es muy lejos Mayo es lejos Y aparte Ahora hay que ver Primero Si pueden contener al dólar Y segundo Qué pasa Con las tarifas Porque la tarifa de gas Ya se desdobló Aumento del 29% Que empieza a regir en abril Pero también está El tema de que Claro Lo que pasó con el dólar La última semana Hoy tenés que Ya hay anuncios De aumento De nafta De combustible A partir de las cero De alguna de las compañías Exacto Y eso va acá Y va a la inflación Sí Y a ver El gobierno está complicado Lo sabemos todos Ahora El peronismo también Está complicado El peronismo Entendiendo al peronismo Como un todo Donde puede estar El kirchnerismo El dualdismo El menemismo Y otros ismos Que veremos cuáles son Lo cierto es que Acá hay una situación Político-judicial De altísima complejidad Para la expresidenta Y hay un dato Que uno debe seguir Atentamente Y es ¿Qué va a pasar Con Florencia Kirchner En Cuba? Florencia Kirchner Es la única Desprotegida De la familia Porque no tiene fueros Está embargada Y procesada En dos causas Por sospecha De al lado de dinero Está enferma La impresión Que uno tiene Es que Cuba es Un refugio Propicio Para Florencia Kirchner Y para evadir Lo que podría ser Un dictado De prisión preventiva De parte de la justicia Bueno, eso se va a ver Me parece en 15 días ¿No? La justicia Lo que ha dicho Ha puesto un plazo Bien claro Que son 15 días Vamos a ver si vuelve Vamos a ver si vuelve Bueno, me parece que eso No le va a jugar Para nada a favor Por eso Por eso En términos De definición De candidaturas Hay tanta incertidumbre En el peronismo Hay tantos precandidatos Dando vuelta ¿Por qué? Porque Cristina Guarda silencio Y se ocupa Por ahora De las cuestiones Judiciales Sí, bueno Está el tema también Que los mercados Van al ritmo De las encuestas Y algunos de ellos Creen que Si Cristina tiene chances Bueno, lo que está pasando Es que juega a favor De la subadona Sí, yo te voy a decir una cosa Los mercados A veces No lo entiendo Cuando hay elecciones Porque hay elecciones Cuando está Cristina Porque está Cristina Lo que quieras Pero siempre son sensibles Sí, no tengo duda La plata es sensible Y huidiza Exactamente Muy cobarde ¿Qué tenemos? Tenemos Bueno A Pablo A Pablo ¿Y Pablo qué tiene? A ver Les voy a contar Mientras se prepara para Showmatch Los próximos pasos políticos De Tinelli Después Una reunión clave El miércoles pasado Para Cambiemos Y por último La rosca Aparte de acá Está en Chapalmalar Con María Eugenia Vidal Bueno, bueno, bueno Ahí está ¿Qué pasa? Bueno, bueno Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Cómo le va? ¿Sí quién es? Presidente ¿Cómo le va? Con este programa Saludo a todos los argentinos Que nos están mirando La verdad Buenas noches Eduardo, Pablo Daniel ¿Cómo están? ¿Bien? Bien ¿Usted cómo anda? Estamos aguantando Presidente ¿Hasta cuándo habrá que aguantar? Yo les pido a los argentinos Que aguanten Que aguanten Que este año La mejoría económica Va a llegar Va a llegar En el tercer trimestre ¿Qué? ¿No hay? ¿No hay? Bueno, le vamos a pedir uno Entonces uno prestado Al FMI Pero escúcheme Con los pronósticos Ustedes no la pegan nunca Presidente Bueno, bueno Pero estamos Por este camino No hay otro camino No sé si lo entienden No hay Este camino Lo estamos construyendo Con bases sólidas La vaselina Suda de ellas ¿Qué quiere que le diga? Yo les pido A todos que aguanten Que sigan tirando del carro Sigan tirando del carro Así no gastan plata En nafta También le digo A los argentinos Que tenemos que ir por acá No hay otro camino Porque las rutas Están hechas bolsa Es que el fondo monetario No me deja gastar Para arreglarlas Pero bueno Quiero dar un mensaje Y quiero decir Que tengo fe En que las cosas Sólo pueden mejorar Miren lo que pasó Con la pobreza El índice creció 5 puntos Del 27 al 32% En apenas 6 meses Si seguimos así A lo que viene Vamos a exportar Pobreza a todo el mundo Así que bueno Estamos tratando De tomar las medidas No es tan fácil Muchachos Y quiero darles un consejo A toda la gente Que nos está mirando Coman carne En Semana Santa Que ya no es pecado Es un milagro Así que téngalo en cuenta Muy amable presidente Gracias Por favor Deseanos un poco de suerte Algo Lo sigo mirando Suerte Suerte Gracias Gracias Nosotros vamos con Miguel Ángel Pichetto ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Esto es tuyo Todo bien Esto es mío Bueno Suerte en el nuevo programa Muchas gracias Le agradezco mucho Le agradezco mucho Hagámosle un homenaje A Monzo Usted vio Usted vio que Hizo una referencia Sí, claro Y es verdad Que de alguna manera Fue inspirador Del nombre de este programa Efectivamente Usted qué opina De la rosca No de esta Qué opina de la rosca No tiene destino Esa Argentina Y la necesidad Va a estar planteada Rápidamente Para salir De los problemas Estructurales ¿Qué quiere decir usted Cuando dice Va a estar planteada Rápidamente Estamos en un año Electoral Pero lo que viene Inevitablemente Requiere de una voluntad Común La Argentina Necesita una voluntad Común Puesta al servicio De grandes reformas De cambios Importantes De debates Debates también Culturales En donde Los medios de comunicación Los actores económicos Los sindicatos Tienen que ser parte De esa discusión Si no se comprende La realidad Es muy difícil Encontrar los caminos Para solucionar Los problemas Ahora Senador Discúlpeme Pero las encuestas Lo que están marcando Hasta ahora A esta altura Del año electoral Es que sigue La polarización Cristina Macri Y que en el medio De esta franja Del peronismo Que ocupa No sé El 40% Pongané Del electorado Pero que está Muy desperdigado Y no hay ningún Candidato Que muestre Poder repuntar Y poder participar Frente a esta polarización Daniel Eso es viejo Ya Hace 15 días atrás Estaba más consolidada La polarización Yo creo que En estos últimos 15 días Hay un crecimiento Del espacio De alternativa federal Con el conjunto De candidatos Que expresamos Esa voluntad De cambio En el peronismo Con otros actores También políticos Y estructuras Importantes De la vida pública Argentina Como el socialismo De Santa Fe Como el radicalismo O una parte Del radicalismo Que también está Dialogando ¿Usted sabe si le había Hicido alguna propuesta A Cornejo? No, eso no lo sé No puedo hablar De algo que no sé ¿Qué Aretti Le había hecho alguna...? Echaretti es una figura Trascendente De este espacio Quizás el hombre De mayor potencia política Que además va a ganar En Córdoba Cómodamente Y además Ha ampliado La base de sustentación De Del espacio político Del peronismo De Córdoba Ha hecho un acuerdo Con Margarita Stolbizer Con el socialismo Sí Y parece que con Cristina También que bajó a carro ¿No? No Cristina bajó a carro En Córdoba Y lo favoreció Bajó a carro Por una realidad Indudablemente Y un dato electoral El peronismo De Córdoba Tiene una identidad Y ha sido siempre Muy clara Y muy nítida Su posición Antiquinerista Eso me parece Que es una intención De tratar De De mezclarlo Y en ese sentido Me parece que El peronismo de Córdoba Tiene una historia Tiene una trayectoria Tiene gente Identificada con la defensa De los intereses de Córdoba Con el campo Con la producción No No es cierto No es cierto Ese acuerdo La información Que yo tengo Lo que usted dice Es La otra A ver Hay dos lecturas Daniel preguntó Por un lado Yo digo La otra lectura es Cristina bajó el candidato Porque iba a ser un papelón Bueno Puede ser Para simplificarlo Sí Puede ser Probablemente Carrovi Iba a tener Una intención De voto Muy baja Y seguramente El resultado Iba a ser negativo Y por lo tanto No me parece No me parece mal Que haya bajado El candidato Hasta es inteligente ¿El candidato Es la baña De ese espacio? La baña Es una figura Central Le ha dado Mucha potencia Al espacio Pero ha dicho Que no va a interna Bueno Daniel se anticipó Yo creo que hay ahí Un proceso también De evaluación De tiempos Que Roberto tiene El espacio Tiene dos figuras jóvenes Massa y Urtubey Con trayectoria Y estoy yo Que soy el mejor De todos Pero bueno No, no, no No hace falta que lo diga Un poco de humor Está muy bien Está muy bien Lo que yo tengo Es una decisión Que tomé hace más De un año y medio Con una decisión Disruptiva De trabajar Para construir Este espacio Desde febrero Del año 2018 En Gualeguaychú Comenzamos a caminar Y muy pocos Creían en esto Estaba mucho Más polarizada La sociedad Era imposible Construir un espacio Político Digamos Con ideas diferentes En el peronismo Una visión democrática Republicana Bueno Lo hicimos Y hoy Ese espacio Está creciendo Por eso Yo creo que En estos 15 días Se ha acentuado La consolidación De este espacio Y el acercamiento De otros sectores políticos Ahora, ¿usted cree que Por lo que recién Usted mencionó Lo de Schiaretti ¿Usted cree que Schiaretti Puede participar Si en Tanda Aún habiendo sido Electo gobernador De Córdoba? Yo lo que digo Es que Schiaretti Es una figura Central Con gran gravitación En la toma de decisiones Políticas del peronismo Nacional Y del espacio Específico De Alternativa Federal Que fue También uno De los fundadores De este espacio ¿Usted recordará Esa foto? Sí, famosa Con Juan Manuel Urteo Y con Sergio Mas Exactamente Un tema Un tema De su tierra Río Negro La Corte No le permitió A ver el TICNEC La reelección ¿Qué es el de Yo soy respetuoso De los fallos de la Corte Yo tenía otra visión Creo que las temáticas Y elecciones locales De candidatos locales Se definen Y se dirimen En el ámbito De la Corte Suprema De la provincia Pero bueno Son decisiones Que la Corte ha tomado Que hay que respetar No tengo mucho más Para agregar Creo que El 7 de abril Vamos a tener Así una visión clara De lo que va a pasar En Río Negro Es muy probable Que aún Sin ser candidato Beretinié Pueda consolidar El triunfo De Somos Río Negro Me permite El quinarismo Tiene un piso Y un techo De 26 27 La experiencia De Neuquén Lo demuestra Me permite Un segundito ¿Cómo no? Usted se queda Sí Estoy acá El tiempo que ustedes digan Un urgente Tenemos algo De Pablo de León Bueno Hubo un tiroteo Entre efectivos De la policía federal Y la bonaerense Un comisario muerto Y dos agentes heridos Esto sucedió en Avellaneda Encontraron a un policía Extorsionando Una mujer Actuaron El saldo es Un comisario muerto Y dos agentes heridos Bueno Seguimos ¿Será una lucha Entre las fuerzas? No El problema De la inseguridad En la Argentina Es muy complicado El conurbano Es un escenario Muy caliente También La ciudad de Buenos Aires Hay que decirlo Se ha fragilizado mucho La seguridad Por la pérdida De una policía Eficaz Como era la federal La federal Tiene una expertise Importante en esta ciudad Hacía inteligencia criminal Conocía Las realidades De los barrios Pero bueno El gobierno De la ciudad Decidió armar Una nueva policía Que tiene que tener Un desarrollo Sí, bueno Está bien No pareciera Cosas que a veces Se pierden Sin sentido Pero bueno Sí, lo que pasa Que A ver Usted decía El tema de la inseguridad Medio como que La inseguridad Es un tema Casi incorporado A la vida De los argentinos ¿No? Digo esto Sí, bueno Pero hay que arreglarlo No, absolutamente Hay problemas graves Yo vengo De Santa Fe Rosario Bueno Vos conocés Esa realidad Algo Sí Bueno También vengo De una Argentina potencia De Libertador San Martín De la zona portuaria Exportadora Vital De una economía Tremenda Que se mueve Donde todo Lo que pasa Senador Lo que pasa Es que recurrentemente Nos atraen Los espejitos de colores No porque sean Espejitos de colores Sino porque Uno cree que siempre La salida está por ese lado Y no está solo Por ese lado Está también Por el lado de Vaca Muerta Que es un dato Muy potente Desde el punto de vista Del futuro argentino Del autoabastecimiento De gas En un plazo corto Inversiones De empresarios nacionales Como La empresa Techin Que invirtió En Fortín de Piedra Ha hecho un desarrollo Fenomenal En fin Hay cosas Que la Argentina Digamos Lo que ocurre Que si la agenda Es la agenda De la noticia judicial Y el escándalo No hay agenda Bueno Un poco Un poco Estamos todos los días Viendo Que lo más importante Es un auto De procesamiento Estamos perdidos Esa Argentina Nos manda A la decadencia A ver Yo creo que Los grandes debates Argentinos Tienen que ver Con el crecimiento Con el desarrollo También con un poco De honestidad También Sí, claro Es un valor No digo No estoy defendiendo La impunidad Lo que digo Es que si La agenda permanente Es esa A ver Cuando yo era más joven Y ustedes también Hace tiempo No tanto La noticia judicial Salía en la página 14 Y era de buena Sí, está bien Pero Bueno, bueno Me parece que El avance que hubo En la pelea Contra la corrupción Ha sido fuerte Y me parece que Ha habido excesos En los procesos De toma de decisión De primera instancia Yo creo que La prisión preventiva Es un hecho Totalmente equivocado De la justicia federal Está habiendo Correcciones Por parte de la cámara Hoy mismo Hubo un fallo Que resolvió Liberar A cuatro exfuncionarios De vialidad nacional Que habían sido detenidos A mí me parece Que puede haber detención Cuando hay Sentencia firme Con agotamiento De los recursos Bueno, pero en la Argentina Eso es imposible Senador A ver Porque bueno Sentencia firme Tuvo Menem En el caso A eso iba Cambiemos Año 99 No, bueno Año 99 Creo que es un papelón Ese fallo Yo creo que ahí Hay plazo razonable Vencido Creo que es hasta Casi diría injusto En términos De la sanción De la otra parte Del hecho Se vendió la rural A precio A precio vil Dicen La otra parte Compró a precio vil Y no está en el proceso Ni en la sentencia ¿Qué quiero decir? A ver La Argentina También tiene características Muy especiales El presidente Llega con todos los honores Y después Termina en el cemento De Comodoro Pi Sí Bueno, pero muchos Terminan con fueros Y no Y no termina Terminan visitando Comodoro Pi Pero Daniel El fuero No impide para nada El proceso judicial Ni la sentencia Lo que hay que hacer Es que los jueces Terminen los procesos Judiciales Rápidamente Y hay que incorporar Mecanismos de sistema Acusatorio Acuerdo de penas Como tiene el sistema Americano Entonces la sentencia Va a llegar en tiempo Y en forma Y los tribunales orales Tienen que empezar Los juicios También rápidamente Hay un ejemplo Muy concreto Y va a empezar El juicio de la expresidenta En febrero Se fue a mayo Sí En mayo Y nadie sabe Si va a empezar En mayo Lamentablemente Falleció uno de los jueces Sí Habría que haber hecho El cambio Antes del inicio Y no esperar Que se lo operara El hombre Que lamentablemente Murió La jueza Reemplazante Dijo que no Que tenía acceso De trabajo A ver Analicemos también Que parte del problema Argentino Ahora Perfecto Una pregunta Para cerrar En la hipótesis De que Alternativa Federal Con un candidato No voy a decir quién Puede ser cualquiera Fuera gobierno ¿Usted cree que hay que meter Bisturí en Comodoro Pi? Yo creo que Que no se puede generalizar Creo que hay una mirada negativa Respecto a la justicia penal En general La gente tiene sensaciones De que la justicia No responde Por ejemplo Si se detiene Un motochorro colombiano Y al otro día Una jueza de instrucción Muy buena Bondadosa Ella Cumpliendo con las normas Le aplica una multa De 700 pesos Y lo deja en libertad Para que siga robando Hay algo que Esa música No está sonando bien Y entonces La gente Tiene indignación Se enoja Con ese tipo De resoluciones Cuando se libera Un violador Y le permiten Salir de la cárcel Alegremente Anticipado Bueno Esas son las cosas Que provocan Conmoción En la sociedad Y eso es lo que Ahora Decir que todo Está mal No Que pueda haber A lo mejor Jueces que no Funcionan correctamente Que se puede Debatir este tema Yo les digo La verdad La prisión preventiva La verdad Es un exceso Un exceso En términos De que todavía No hay Una semiplena prueba Que no ha habido Juicio oral A ver Digo Digo que Ha habido Un rigor Al compás También De un proceso Mediático Eduardo En todo este tema No se eche la culpa No se eche la culpa Pero Digamos Hay un A veces Digamos En algunas visiones Hay un deseo De justicia instantánea Que no se puede dar Y acá Tampoco a 20 años Tampoco a 20 años Claro que no Senador Muchísimas gracias Y volverá a la rosca ¿No? Cómo no Gracias Nosotros Hacemos un corte Y a la vuelta Ya estamos Con Pablo de León Y todo lo que viene De vuelta Con la rosca Después de haber Escuchado ese tiroteo Entre policías Les digo Una cosita Rápido Fue Esta semana La gobernadora María Eugenia Vidal Estuvo hablando Con Gustavo Arribas Y una de las cosas Que le planteó Es La detección De personal Fuera de control De inteligencia En la policía De bonanes Si tiene o no Que ver directamente Con este Especial Pero esto ocurrió Esta semana Bueno Después vamos a hablar De Vidal Ahora vamos a arrancar Hablando de Marcelo Tinelli El 29 de abril En un mes Debuta Showmatch 30 años Lo tiene que preparar Con tiempo ¿Vos vas a bailar? No, no Yo bailo muy bien Pero no voy a bailar En la televisión Lo que les voy a contar No digas Por ahí sí No, no, no Ya tengo bastante baile Con la rosca Estuvo con Lavagna ¿Sabes algo que no se dijo De la reunión de Tinelli Con Lavagna? Le dijo ¿Por qué no mirás Para la provincia De Buenos Aires? Le dijo Lavagna A Tinelli Bueno, estuvo con Schiaretti Le debe haber caído Bien a Massa Eso, ¿no? Y contentísimo A Massa Y contentísimo Y qué Dale Ahora te lo voy a decir Porque lo que quieren Es que Tinelli Algunos quieren Ojo, no todos Sea el candidato de todos De Pichetto Que estuvo recién De Massa Como gobernador De Lavagna Como gobernador Y súmalo de todos Porque la popularidad de Tinelli No la tiene ninguno de ellos ¿Entendés? Pero vos tenés un bote ¿Eh? Yo no Yo tengo Cualquier cosa se lo presto Y si ocurre No vamos ¿Con quién se reúne Tinelli Esta semana de vuelta? A ver, dale Con Lavagna Con Lavagna Muy buenas noches Buenas noches Doctor También También el doctor ¿Estás ahí? Doctor Poder hablar Poder hablar Con ustedes Eduardo Pablo Daniel ¿Cómo le va doctor? Vecino del barrio La semana que viene Me juntaré Con Marcelo Me pidió Que yo participe En el bailando En el sandalia dance Me contesté Que no Porque yo No quiero internas Y entre los que participan En el showmatch Hay más internas Que en el peronismo Van a hacer Bailando por un sueldo Por lo que tengo entendido Ahí tiene Más difícil ir al bailando Por un sueño Que ir a una interna Me parece Usted no quiere internas Porque ya lo dijo Muchas veces Aunque la otra vez Fue a Córdoba Y Schiaretti le dijo Si querés participar Roberto Todo bien Pero tenés que ir a interna Ya veremos Ya veremos Por otro lado Analizaremos Quien podrá ser Mi compañero de fórmula Me ofreció Al presidente De San Lorenzo Matías Lávens Yo le dije Pero Marcelo Yo en las elecciones Quiero salir primero No último Como el cuervo En la Superliga Y quienes conformarían Parte de mi gabinete A ver Como ministro de economía Me ofreció A Larry DeClay No Que para los números Parece que es un genio Porque hace 20 años Que gana plata Sin laburar Bueno concejal también No Larry DeClay Bueno concejal Se podría decir La verdad que Cambiemos Manejando la economía Hay que decirlo Es más peligroso Que Chano de Tambiónica Manejando la camioneta Va Eh Y el tema Provincio de Bolsa Le agradecemos mucho No gracias La baña Sí Bueno Hubo otra reunión Esta semana Día miércoles Marcos Peña Horacio Rodríguez Larreta Sí Y Jaime Durán Barba Durán Barba Volvió Viste que siempre están A ver si bueno El mestizo Siempre no Don Barba Está asesorando Las elecciones Regionales de Ecuador Allá se fue Tuvo tres semanas Sí Algunos decían Malamente La gente habla Mala Que como las cosas No iban bien Se había picado Que no le fue bien No Pero él estaba Trabajando allá Claro Ahora se volvió Claro se volvió Y hubo una reunión Muy importante ¿Qué es lo que hablaron ahí? Están esperando Los estudios del socio De él El sociólogo español Zapata Que la semana que viene Van a dar los focus group ¿Qué dicen? Que la gente está triste ¿Sabes qué me dijo alguien? ¿Qué te dijeron? El serio de los dos Es Zapata ¿El serio? Sí Porque vos qué decís De Durán Barba No, no Yo no digo nada De Durán Barba Yo digo lo que me contaron Voy a contar algo Voy a contar algo de eso De los focus group El gobierno se va a concentrar De ahora en más A la gente que los votó Y hasta las paso O sea El tema es consolidar Lo que tienen Lo que tienen De acá hasta las paso Y después veremos Este es el trabajo De Marco Peña Y de Jaime Durán Barba Y bueno Eso a lo mejor Tercero sale Es un gran trabajo Es un gran trabajo Muy buenas noches ¿Cómo les va? Jaimito Buenas noches a todos ustedes La verdad que sí Me he juntado con Horacio Rodríguez Larreta Y vamos a hacer una campaña Basada en el optimismo La campaña va a ser tan optimista Que Larreta se va a disfrazar Del guasón Y va a recorrer la ciudad Cagándose de risa Yo quiero contarles Que para que la gente No pierda la esperanza En la economía Ya tenemos varios eslogans Por ejemplo Si el mago sin dientes Puede ganar plata ¿Por qué vos no? También vamos a repetir Todo el tiempo Vamos a repetir Todo el tiempo Que Macri gana No hay ningún otro presidente De los últimos años Que pueda mostrar Mejores cifras que él Porque Mauricio Gana en pobreza Gana en inflación En el valor del dólar En imagen negativa Y lo único En que no gana Es en las encuestas Pero bueno Estaremos trabajando para ello También queremos hacer Un discurso optimista Para llegar al electorado Nostálgico De 40 y pico de años Que extraña al Pac-Man El Pampernic La camperita de Corderito Las canciones de Michael Jackson El spot va a decir Si lo votás a Macri El dólar Llega a los 80 Es realmente magnífico Gracias a Jaime Y después Bueno Y hay que La reunión Del retiro El retiro En la reunión Vos hablás antes de Vidal Pero vamos a presentar Señor director Esta parte Por ahí Por ahí No veo bien Pero las sandalias De Gustavo Ferrari Me parecían muy atractivas Muy laváñezcas Muy bien El ministro de Justicia Bueno Vidal se llevó a todos Sus ministros Por cuarta vez A un retiro espiritual Primero le dijeron A rezar Claro No le dijeron En una columna Cada ministro pone los aciertos Y en otra columna A la inflación Discute La cláusula de rescisión Esto es Si el salario Se queda atrasado Frente a la negociación A la inflación Perdón Volvés a una negociación María Eugenia Vidal Dijo De negociación Nada Directamente Cláusula gatillo Sueldos indexados Para los docentes Y se abrió Del tema Y hablando Y hablando De Focus Group Que vos decías recién A ver Pero no está invitado Sergio El retiro Buenas noches ¿Cómo andan muchachos? Hola ¿Bien? Bien ¿A usted cómo anda? ¿Estás ahí Eduardo? ¿Eh Roquito? ¿Estás ahí? Si estoy acá Estoy acá La verdad es que no Todo es risa No Ex diputado Le tengo que decir Claro Sergio Sergio ¿Sabe que te llama la atención El repunte de Tigre En el campeonato? Vamos a ganar la Racing ¿Sabés? Y nos vamos a salvar Loquillo Ahí está Sí No hay nada raro ¿No? ¿Cómo? No hay nada raro en eso No ¿Por qué va a haber algo raro? Yo le pregunto ¿Por qué tiene que haber algo raro? Siempre con la transparencia El trabajo La honestidad Siempre con eso La verdad es que No estoy muy bien Quiero denunciar Que después de lo de mis computadoras Acabo de sufrir otro robo ¿Otra vez? ¿Qué pasa? La Habana me está choreando A todos mis votantes No No puede ser Cada vez menos Pero Sergio Hoy se conoció Que ya va a convocar Convocó ya Una conferencia de prensa Para el lunes que viene Para presentar Los 10 puntos De su plan económico ¿Tiene los 10 puntos? ¿Son de la Habana o son suyos? Hay que ver quién sea No No se confundan No se confundan El plan económico Es mío Yo soy el creador O sea Roberto No la tiene tan clara Además yo tengo información Ahora eso es un cambio de discurso Porque hace 20 días Hace 20 días Roberto era Para usted Sergio Roberto era un hombre increíble Y el hombre El candidato a ministro de economía Y ahora que es candidato Supuesto candidato A la presidencia de la nación Le saca el plan económico ¿Qué hace? Yo te voy a decir la verdad Dani Yo me llevo bárbaro con Roberto Hace como 13 años Que desayunamos Todas las semanas Nos llevamos muy bien Pero yo quiero decirte esto Que vos seguramente no lo tengas Las nuevas medidas De Cambiemos Económicamente Sí Se esperan Que se generen Nuevas líneas de crédito Para reactivar el consumo No sé si sabías Se vienen los créditos UBA Para comprar un sachet de leche A 30 años El gobierno estudia Tomar medidas Para que la gente Pueda llegar a fin de mes ¿Sabés cómo? Dujovne propuso Que abril Tenga 15 días En serio Es información Otra alternativa Para bajar el precio Sería que el Banco Central Comienza a vender los verdes Para acumular reservas En algo que valga Más que el dólar Van a llenar las bóvedas Con colitas de cuadril En serio Es importante Lo del aumento de la carne Hay que decirlo Me gustó lo de la leche Sergio Bien Que pase un buen fin de semana Un abrazo Gracias Sergio Pero ¿Sabés algo? Chao crack No es chiste El tema hay que ver los créditos Esto de reflotar Los créditos Argenta Esto que otorga el ANSES Me parece que en los próximos meses Van a volver y con fuerza Cuando entró Sergio Massa Me interrumpió Yo quería decir una cosita Que respecto a lo que vos estabas diciendo De Vidal Y lo que vos dijiste Los docentes Esta decisión de ir o ir Por una solución Al conflicto docente Que hay que ver si llega Bueno Eso es otra cosa Se toma porque La gobernadora Comprobó Y vos sabés que en esto Los trabajos Focos Procursos muy importantes Que en esta instancia Para los bonaerenses El conflicto docente Tiene incluso Más valor Que la inseguridad La inseguridad Es como un bien Fatal Incorporado Por eso Y aparte El problema con los docentes Es una cosa Que viene siendo Recurrente Y que en este año electoral Subió en importancia Y aparte me parece Que lo que midió El gobierno bonaerense Es que la pelea Con Varadero Y los dirigentes También le hizo Tomar distancia De los docentes Que era algo Que no quería Una cosa es Pelearse con la dirigencia Otra cosa Tener problemas Con los docentes Por eso dijeron En esta reunión En este retiro Se habla del segundo Mandato de Vidal Y no de ningún plan B No hay plan B Salvo que Macri Se lo pida a Vidal Muy bien Muy bien Pablo Eduardo Dani ¿Cómo están? Buenas noches Marcelo Un amigo ¿Cómo andan muchachos? ¿Bien? Bien ¿Cómo está todo? Fenómeno ¿no? Sí Fenómeno Se podría decir Tengo una información Cortita al pie Un mensaje de la FIB Que me ha llegado A mi Whatsapp Me ha llegado Hace minutos Insiste de esta manera Si en la cama Tu pareja Te pide un 83,49 No te preocupes Es un 69 masiva Un mensaje de la FIB Lo acaban de dar Muchachos Información al instante Un abrazo Bueno En un minuto Volvemos con la roca Acá estamos Vamos a tomar El final de la rosca Pero vamos a Como hábito A jugar a las cartas En la rosca A dos cartas A dos cartas La carta que se pueda Pero vamos a jugar A dos cartas A ver director El 4 de copa El 4 de copa Ah bueno Acá una carta Una sola hoy Nos salió una carta El 4 de copa Pobre Presidente De la corte suprema Le tocó el 4 de copa Porque No le está haciendo bien No bueno Vos cuando tenés 4 de copa Y estás jugando al truco Está complicado Y estás complicado Aparte más Cuando el contrincante Tiene cartas mejores Que las tuyas O cuando en este caso Te votan muy Muy distinto A lo que vos votás 4 a 1 El 1 es él Sí Le sacaron la administración De la caja De la corte suprema Y esta semana Ya mucho Le sacaron El manejo Del portal informativo Sí De la corte suprema Es demasiado Don Rosencrantz Esta semana Se lleva el 4 de copa Ya le va a tocar Una carta mejor Y va a ganar Nosotros Volvemos El viernes El viernes Ahora fenómenos Ahora viene fenómenos Fenómenos Con Bianco y Bertolotti Gracias Buenas noches El viernes